Buenas noches, Lik. Buenas noches, Lik. Claramente establecido sobre la temática que tenemos el día de ahora. Bienvenida Rosa Hilda, Michelle, Madeline, Mayra, Betina, Ana Mercedes y Meli también por acá. Vamos a ocupar claramente un proceso de desarrollo. Espero nos alcance un poco el tiempo. Vamos a ver algunos software. Sergio, también bienvenido, ¿verdad? Y vamos a buscar indudablemente algunas de las cosas que se nos vuelven necesarias y próximas, ¿verdad? Próximas porque de repente nos permitimos establecer un vínculo directo sobre la estructura, ¿verdad? Entonces, y eso nos va a permitir tener una mayor continuidad, una mayor beneficio directamente. Y hemos preparado algo muy interesante, ¿verdad? El uso de resultados de evaluación, ¿verdad? Siempre dentro del reclutamiento y selección del personal. Y voy a tratar de ser oneroso en el tiempo ya que son ustedes muy puntuales. Las clases, en este caso, las consulté y algunos vieron que ahí en el WhatsApp se las están pasando. Las grabaciones están en la plataforma, ¿verdad? Ya les enviaron ahí cómo deben de acreditarse. Realmente recordarles, por favor, su cámara encendida por proceso siempre de que nos pasa, en este caso, supervisión. El área de INSAFOR. Y el día de ahora veremos, por eso voy a comenzar rápidamente para que el tiempo nos abunde. Vamos a comenzar con un caso claramente establecido, no sin antes poder tener la fundamentación del mismo, ¿verdad? Y poder desarrollarlo de esa manera. Vamos a ver ahora el uso de resultados de evaluación. Siempre dentro del reclutamiento y selección del personal. Vamos a ver el caso directamente. Vamos a conocer un modelo que se llama modelo Mutu. Es un modelo muy propio. Es un modelo, en este caso, ha sido muy, muy de tendencia. Y nos ha parecido agradable porque es muy versátil, muy versátil, Mutu. Entonces ya lo vamos a ver un poco más preciso. Pero la clase de esta noche vamos a establecerla sobre ese marco de poder tener claridad sobre el uso de los resultados de evaluación. Tanto en el proceso de reclutamiento y selección del personal, pero también cómo hacer de una forma práctica esos resultados de evaluación y cómo puedo yo establecerlos y cómo puedo, en este caso, generarlos. A través de un caso trataremos de representarlo y poderlo visualizar. Así que acompáñenme, le pido siempre, de una manera muy atenta, que usted pueda mantener su cámara encendida y podamos, en este caso, tener precisión sobre lo que estamos desarrollando. ¿Verdad? Solo déjeme acá. Alguien me está escribiendo. Vamos a poner acá. Ok, es un mensaje directo. Vamos a decir que después, acá está. Ok. Déjeme un poco compartir, me voy a meter rapidito, para que el tiempo nos pueda alcanzar, el uso de resultados. Veamos un poco la parte didáctica, ¿verdad? Vamos a conocer el uso de resultados de evaluación de una forma más práctica. A través de un caso vamos a describir el caso, vamos a identificar aquellos elementos que nos puedan sumar, empujar, precisar los resultados de evaluación en un proceso directamente al momento de tener candidatos, ¿verdad? Y cómo hacer estos resultados de evaluación mucho más pragmáticos y poderlos establecer. En ese esquema es que nos vamos a meter directamente a un caso, ¿verdad? En ese sentido y poder establecer. El caso es la selección de un gerente de marketing basada en la evaluación de experticia, compromiso y competencias técnicas. Tres áreas que nos han pedido. Y en este caso, quiero decir que este es, al igual que compartía con el grupo anterior, son casos verdaderos. Esta es una empresa claramente establecida y es un caso directamente vinculado con, indudablemente, aristas diferentes de lo que pueda ser su nombre, ¿verdad? La empresa le he colocado como Morty, ¿verdad? Así se llama en este caso uno de los gerentes de ellos, o le dicen Morty. Entonces, por eso le he puesto así, ¿verdad? Así que si alguien lo conoce, no se vayan a enojar, ¿verdad? No lo conocen. Entonces, le he puesto a la empresa Morty. Es una organización líder en la industria de la tecnología y busca expandir su presencia en el mercado a través de estrategias de marketing en el área de innovación. Ellos, con ellos trabajamos un proyecto que se llama Design Innovation Summit. Son alrededor de siete empresas que se suman. El año pasado tuvimos alrededor de 37 empresas que participaron en este encuentro, ¿verdad? Se llama Design Innovation Summit. Y para lograrlo, ellos quieren, en este caso, decirle a la gerencia de talento humano que debe de realizar una búsqueda de un nuevo gerente de marketing. Acaban de despedir al que tenían. No les dio los niveles e indicadores necesarios. Y necesitan que esta persona pueda liderar y pueda ejecutar con éxito iniciativas de marketing de la empresa. No olvidando que hay tres referencias. Debe de tener experticia. Debe de tener compromiso. Y debe de tener competencias técnicas. En esa marcha, entonces, yo me meto como gerente de talento humano y empiezo a conocer. El contexto de la empresa Morty es que ha experimentado un crecimiento constante en los últimos años, lo cual es cierto. Pero se ha dado cuenta de que su enfoque de marketing necesita una revitalización para mantenerse competitivo. Y esto no es algo que descubramos el agua tibia. Si no tiene un gerente de marketing que realmente coloque y genere posicionamiento, está perdiendo cerca del 35% de ventas y de mercado que de repente a la empresa le podría interesar. Datos claramente es a través del INCAE con enfoques en Centroamérica. El hecho de ser, tener posicionamiento nos permite tener claramente un nivel competitivo en un mercado que está en constante evolución. No podemos en este caso establecer que en este caso no hay evolución. La gerencia reconoce que es crucial contratar un gerente de marketing, la gerencia de talento humano, altamente calificado. De acuerdo a las indicaciones que le han dado y comprometido para liderar este cambio. Y ojo con palabras claves. Experticia, compromiso, competencias y por supuesto evolución. Son claves. Vamos a utilizar un modelo mutuo. Así se llama. Es un modelo de evaluación integral que combina múltiples etapas. Es un modelo que está muy de moda y es un modelo que nos va a permitir establecer un rango de acción y un rango preciso sobre lo que nosotros estamos haciendo. Tenemos el contexto del caso. Vamos hacia adelante. La selección en este caso va a enfrentar una problemática. La gerencia de talento humano, como hay algunos acá, se van a enfrentar a esa tarea difícil, titánica muchas veces, ¿verdad? Porque hay que evaluar candidatos potenciales para el puesto. Y casi siempre cuando me reúno con algunos me dicen, me piden demasiado y hay tan poco recurso de talento humano, ¿verdad? Que quiere de repente o que tiene ese perfil que a veces me piden. Me piden un perfil que quizás puede ser hasta un dios romano, ¿verdad? Pero no lo tiene, pero vamos a resaltar algunas cosas de la problemática. La problemática principal, y ojo con lo que entro, la problemática principal para poder, en este caso, iniciar con nuestro modelo, radica en encontrar un equilibrio entre la experticia en marketing, el compromiso con los objetivos de la empresa. Debe haber un equilibrio, ¿verdad? No vamos a traer a alguien que de repente está extraído de la realidad, pero es muy bueno. Yo trabajé en una agencia de publicidad. El director creativo era una eminencia, pero extraído de la realidad, ¿verdad? Extraído de la realidad. Únicamente podías ser, en este caso, visualizador. El compromiso de los objetivos de la empresa son cruciales y la posesión de las competencias técnicas, indudablemente, son necesarias para liderar. Indudablemente, esta gerencia tenía a cargo alrededor de 12 personas. Y al final lo que quieren es que el equipo lleve a cabo estrategias efectivas, estrategias en los diferentes contextos. Entonces, con este contexto, con esta problemática, con estos requerimientos, es que nos vamos a meter un poquitito, vamos a tratar de ser un poco más ácidos, ¿verdad?, sagaces en el tiempo y nos vamos a meter de lleno, claramente, en el desarrollo del caso, ¿verdad? A estas alturas, la empresa Morty, por medio de la gerencia de talento humano, ha identificado a tres candidatos principales para el puesto de gerente de marketing. Ya pasamos todas las pruebas, ¿verdad? Ya pasamos los simuladores. Acabamos de estar ahí con unos colegas. Estábamos hablando. Simuladores son importantes, ¿verdad? Seguimiento, ¿verdad?, en nivel de competencia. Ustedes lo conocen muy bien. Y tenemos a tres candidatos. Miren, aquí tenemos tres candidatos. Tenemos a Ana, a Beto, porque no le gusta que le digan a Alberto. Él dice que quiere que le digan Beto. Y tenemos a Carlos. Conozcamos un poco a Ana. Ana tiene una amplia experiencia en marketing digital. Y ha trabajado en varias campañas exitosas en empresas anteriores. Y era así, ¿verdad? Sin embargo, parece mostrar cierta resistencia a trabajar en equipo y carece de experiencia en la gestión del equipo. Candidato que es Beto, ¿verdad? Alberto, cada vez que le decíamos, en este caso, con el nombre de él, ¿verdad? Era otro nombre, ¿verdad? Pero ahí le gustaba el gentilicio, ¿verdad?, directamente pregonado en la comunidad de hablantes de ellos. Entonces, él decía tal nombre, ¿verdad? No era Beto, pero era algo parecido. Tiene una sólida trayectoria en el liderazgo y gestión de equipos de marketing en una empresa de la misma industria. Es decir, en la misma línea de tecnología, aunque carece de experiencia en marketing digital. Muestra un alto nivel de compromiso con los objetivos de la empresa y una habilidad innata para motivar a su equipo. Segundo candidato. Vaya haciendo usted, de repente, ¿qué es lo que va a hacer? Porque a algunos les voy a preguntar acá, ¿qué es lo que vamos a hacer con estos tres muchachos? Candidato 3, es un experto en análisis de datos y estrategias de segmento de mercado. ¡Wow! Este me puede colocar segmento de mercado, nicho de mercado y tribu, ¿verdad?, que son los tres niveles. Ha trabajado en proyectos que han tenido un impacto significativo. Recuerde la diferencia entre impacto, ¿verdad?, y penetración. Dos cosas diferentes. Impacto significativo en la generación de leads, es decir, de nuevos, en este caso, nuevos clientes y en el área de ventas. Sin embargo, miren qué interesante y cómo rápidamente vamos colocando los sin embargo, no obstante, ¿verdad? Ahora, su historial, ahí donde ponemos manifiesto, y le mencionábamos al equipo anterior, es importante investigar hasta el historial en redes sociales. Investigue. Usted quiere saber, ayer nos fuimos, ¿verdad?, con esta nota. Me gusta mucho siempre ver, hoy ya no, algunas redes en especial, ¿verdad?, no voy a mencionar nombre de redes, pero sí es importante. Un historial muestra una falta de liderazgo en puestos anteriores. ¿Y qué puede ser una falta de liderazgo? Es que, de repente, el liderazgo es también no impuesto. Un líder, en este caso, no nace, se hace, ¿verdad? Famoso el libro, se lo recomiendo. ¿Verdad? Y un enfoque centrado en una ejecución técnica. Él es un técnico, ¿verdad? Muchas veces el problema cuando alguien, en este caso, es muy técnico, deja afuera lo que son competencias de liderazgo directamente establecido. No se pierde, tenemos a los tres muchachos. Muy bien, teniendo estos tres muchachos, entonces vamos rápidamente cuál va a ser nuestro desafío. Nuestro desafío va a ser, en este caso, que la gerencia del talento humano que usted está liderando se enfrenta al desafío de evaluar cuidadosamente estos tres candidatos para determinar quién es el más adecuado para el puesto de gerente de marketing. Deben encontrar una manera, y acá es preciso, de equilibrar la experiencia técnica, el compromiso con la empresa y la capacidad de liderazgo. Equilibrio, equilibrio, déjeme abundar mucho más en el proceso y ya vamos a aplicar el modelo mutuo, ¿verdad? Déjeme un poco explicarle qué es el modelo mutuo para que lo entendamos. Si ya lo conoce, déjeme únicamente pasar como lo que es un rayo claramente explicando. Modelo de evaluación integral que combina múltiples etapas. Es decir, es una solución para abordar problemáticas donde una empresa implica o desarrolla enfoques de una evaluación o de una generación o de un enfoque integral para combinar diferentes áreas, diferentes etapas. Déjeme explicarle un poco en qué consiste este modelo. El modelo indudablemente tiene que ver con algunas áreas, por ejemplo, el modelo tiene que ver con un proceso que se llama sistemático. Es un proceso generacional que lo tenemos claramente estacionado, ¿verdad? Sobre aquellas cosas que ya conocemos y la solución que presenta como un esquema sistemático y, ojo, sistémico, que ya explicamos el diferencial de ambos, sistemático y sistémico son dos elementos. Sistémico es que va paso a paso y sistémico es que la presencia de alguno de esos elementos afecta positivamente. La ausencia de alguno de estos elementos afecta también negativamente. Significa que este modelo representa esto. Nuevamente, Marvin me perdí, voy nuevamente. Este modelo me permite establecer algo que se llama proceso sistemático, es decir, va paso a paso, llevan pasos para presentar una solución propuesta a través de un enfoque de evaluación integral. Pero es sistémico, significa que los elementos que tiene, es decir, su presencia genera elementos positivos, pero su ausencia genera algo negativo. Por ejemplo, el que una persona no tenga un brazo, déjeme poner un ejemplo absurdo, pues va a tener un elemento, ¿verdad?, de incidencia negativa. Si lo tiene, tiene una presencia positiva, ¿verdad?, puede tomar, indudablemente, aunque me diga que tenga otras capacidades, personas que de repente, sí, pero se les hace más difícil. Lo primero que en este caso el modelo tiene no es algo desconocido, entre entrevistas conductuales. Recuerde que este es un modelo de evaluación integral que combina múltiples etapas. Esa es la particularidad de Mutu, ¿verdad?, realizar entrevistas en profundidad con cada candidato para evaluar su historial laboral, logros pasados, su enfoque hacia el trabajo en equipo y el liderazgo. Las entrevistas conductuales normalmente tienen claramente diseñados las premisas que se han desplegado de las directrices que nos han dado. Usted sabe que hay una política, hay una directriz y hay una premisa. Las directrices son las que nos han perfilado claramente para establecer. Entonces, las entrevistas conductuales que se basan en este modelo es que hacen profundidad en la forma en que realizan las preguntas para evaluar su historial laboral. Evalúan también los logros pasados y su enfoque es claramente sobre el trabajo en equipo y en liderazgo. En eso se van a detener en esta primera etapa. La segunda etapa son pruebas de competencias técnicas. Usted lo sabe, lo ha elaborado. Pero Mutuo en este caso nos dice, acuérdese que vamos a administrar pruebas de conocimiento técnico y casos de estudio para evaluar capacidad de cada candidato sobre conceptos y situaciones reales. Es decir, no solamente si tiene la experticia. Pero Marvin, esto tendría que hacerlo el gerente. No, 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 no. Estamos con talento. Mándeme Douglas. Licenciado, buenas noches. Una consulta. Cuando en el primer punto, en las preguntas para evaluar el historial laboral, precisamente puede ser preguntas con lenguaje técnico del trabajo a realizar o solamente preguntas de lugares donde ha elaborado. ¿Cómo sería la mejor recomendación para realizar? Qué interesante pregunta, Douglas. Y con todo gusto, en este caso le digo. Por ejemplo, en la entrevista con la forma del historial laborales, veo que usted ha tenido un ascenso. ¿A qué se debió el ascenso? Ah, que fíjese que logramos tales números. Ese dato que me da a mí, yo ya tuve que haberlo investigado previamente, si es certero que por eso fue el ascenso. Algunos, en este caso, algunas empresas de colocación dicen que no debemos explorar tanto, pero la realidad es que sí debemos explorar, ¿verdad? La realidad nos mandata. Entonces, las preguntas deben estar dirigidas específicamente a el historial laboral. Como por ejemplo, una segunda pregunta. Usted desarrollaba tres funciones en el área de gerencia que usted tenía. Dirigía, ¿verdad? Un equipo de trabajo. Dos, planificaba. Y tres, evaluaba. ¿Cuál de estas tres desarrollaba más claramente? Entonces, le vamos a dar la oportunidad para saber cuál es la experticia que él tiene. Si él desarrolla las tres, es porque claramente tiene una experticia sobre la planificación, sobre la evaluación, sobre el manejo del talento humano. Por ejemplo, logros pasados. ¿Cuál cree usted que es el logro más interesante? Y esa fue una de las preguntas que hicimos a las personas en sus trabajos anteriores. Algunos decían, ah, es que alcanzamos unas ventas increíbles. Es que logramos colocar a la empresa en un lugar donde no estaba. Y yo me acuerdo haberle preguntado, ¿y cuál es la prueba que usted tiene para poder decir que se colocó a esa empresa? Porque todos podemos decir que yo logré colocar a mi empresa en un lugar, pero ¿cuál es el dato preciso que me permite establecer, verdad? En este caso, por ejemplo, él decía que estaba dentro de las 10 empresas más cotizadas en el Salvador. Para eso había que tener un ranking, verdad? Para poder establecer. El logro pasado me permite saber qué fiable puede ser la información que me está dando. No necesito un charlatán, necesito alguien que realmente me dé claramente elementos precisos. Mire, los logros fueron estos, estos, estos. Pero necesito un charlatán que me venda, en este caso, que ha estado brazo a brazo con Apple, ¿verdad? Y ni siquiera tiene interés en verificar cuáles son los niveles de su enfoque. Y, al final, ¿qué clase de trabajo en equipo realizaba? Hay dos preguntas clásicas que creo que acá los que están en las gerencias saben qué hacemos. ¿Cómo logra, en este caso, realizar un trabajo cuando hay conflictos laborales? Por ejemplo, si hay dos personas que no pueden trabajar conjuntamente, ¿qué hace usted? Entonces, algunos de ellos siempre dicen, no, yo no los como a trabajar juntos. ¡Wow! ¿Verdad? Entonces, usted se empieza a dar cuenta. O, por ejemplo, el liderazgo. ¿Cómo hace si a una persona le falta el respeto o no le reconoce como líder? ¿Qué actitud usted toma? ¿O qué es lo que usted daría? ¿Qué me recomienda a mí? Entonces, si ustedes recuerdan estas tres cosas, hay que tomarlas a profundidad. Y Douglas dijo algo claramente. Si es, en este caso, muy, muy superficial, y no. No, hay que meternos, hay que explorar, hay que conocer. Es que alguien que tenga facilidad de palabra no nos interesa únicamente. Nos interesa alguien que tenga contenido, experticia, compromiso, y que realmente podamos saber que lo que dicen es así. Y es en esa línea, en esa línea, Douglas. Entonces, meternos a profundidad, ¿verdad? Hasta así es posible. Bueno, sus redes sociales. Por ejemplo, si alguien me está hablando de marketing digital, yo le decía a alguno de ellos, ¿puede mostrarme usted su red social de marketing? En este caso, de red personal que tiene. Sí, tenía 113. Y le digo, usted no tiene una... No, es que mi red solo es para mi familia. Ah, aquí ha puesto que usted, que su experticia es en marketing digital. Me dice acá. No lo conoce, nadie lo conoce. Sí, entonces, oh, y me ponía en la otra, que tenía una experiencia en campañas de Facebook. Alguien me puede decir, mire, puedo hacer campañas sin necesidad. Pues yo le puedo decir de repente muchas cosas, pero una de las mayores pruebas que puede haber, que eso es lo que mantiene el modelo, es que puede haber evidencia. Evidencia. Es decir, ¿cómo me puede decir usted que maneja redes sociales si usted no tiene, en este caso, el uso de redes sociales correctamente? Es decir, alguien que de repente... Por ejemplo, ahora me hicieron una pregunta. ¿Por qué no se pueden hacer en TikTok en vivos? Yo quiero hacer un en vivo, me dijo un gerente de ventas. Y quiero hacer un en vivo. Ah, le dije yo, es que necesita tener más de mil personas como seguidores para tener, en este caso, un en vivo en TikTok. Dudablemente, él tendría como 15, ¿verdad? Y todo lo que tiene, no creo que muchos le sigan, ¿verdad? No es su experticia, ¿verdad? No es parte de eso. Por ahí sería, en este caso, Douglas. Y sí, hay que profundizar. Concretamente, para darle respuesta, concretizar. Concretizar, profundizar. Y, indudablemente, necesitamos datos. Datos. ¿Verdad? No que me cuente una leyenda. Ah, mire, yo estuve... Imagine que me pregunte a mí, ¿Usted trabajó para Naciones Unidas? No, sí, sí, yo fui Communication Officer. ¿Cuál fue el resultado suyo? Ah, eso es diferente a poder tener claridad sobre lo que está, ¿verdad? Entonces, y sobre eso. Pruebas de competencias técnicas. Administrar pruebas de conocimiento técnico y casos de estudio para evaluar la capacidad que el candidato tiene. Y aquí hay una parte. Lo puede hacer con simuladores. Lo puede hacer directamente con un caso, una situación. Y puede administrar el tiempo. Hay que administrar tiempo. ¿Verdad? ¿Cuánto se tarda? Por ejemplo, un problema entre dos colegas, ¿cómo lo administran? Voy a dejar pasar tres semanas y veré más adelante. Tenemos problemas, ¿verdad? Trabajo en equipo. Liderazgo, ¿verdad? Y la parte de experticia. Simulaciones de liderazgo. Ese es el tercer elemento. Tenemos que saber, a través de organizar ejercicios de simulación, dónde los candidatos pueden liderar equipos ficticios y tomar decisiones estratégicas en escenarios de marketing. Como, por ejemplo, la avalancha que se puede venir ante el lanzamiento de un producto. Si la competencia compra, en este caso, una cantidad de bots directamente y me ataca, ¿qué debo hacer? ¿Qué es lo que voy a decirle a mi gente? Que eso es lo que hicimos nosotros. Simulamos un ataque directamente de comentarios como los que pasan con algunas telefónicas y simulamos que los candidatos tenían que, en este caso, liderar a sus equipos y tomar decisiones estratégicas en escenarios de marketing. Lo primero que hacen muchas veces es, no sé si a ustedes les ha pasado, tratar de ocultar toda opinión, en este caso, negativa. Y eso pasa aún en un área, lo cual es dañino. Lo cual es dañino. No hay que ocultar las cosas. Hay que dar respuesta. Hay que dar respuesta. Entonces, cuando sea el tiempo indicado con evidencia y con la clara certeza de dos cosas que deben ir de la mano. Servicio y atención. El servicio es la proporción que yo tengo para poder cubrir lo que me están pidiendo y la atención, el personal especializado para darle tratamiento. Evaluación del compromiso. Tengo que evaluar cuál es el compromiso que tiene la persona. Realizar entrevistas claramente para evaluar los compromisos. ¿Cómo se hace eso? Se hace a través de simuladores, se hace a través de donde los candidatos se expresen directamente en un simulador o en una entrevista guiada, que se llama también, su disposición para poderse adaptar a cambios. Por ejemplo, presupuesto cero. Presupuesto cero es uno de los niveles que se colocan. Presupuesto cero es el primero. ¿Cuál es el compromiso? ¿Estaría dispuesto usted a bajarse el salario? Indudablemente, todos en los candidatos nos van a decir que sí. ¿Verdad? En la primera. Pero algunos habría que ver qué tipo de respuesta da. Hubo uno que me dijo, antes de bajarnos el salario, yo podía tener una propuesta para la empresa, para que eso no sucediera. Y podría ser esto, esto, esto. Y recuerdo que nos dijeron claramente. Y el último. Verificar las referencias laborales anteriores de los candidatos para obtener una visión más amplia de su comportamiento. Y aquí hay dos cosas. Comportamiento y desempeño de roles anteriores. Comportamiento y desempeño. Son dos cosas diferentes. Usted lo sabe muy bien. El desempeño puede haber sido ejemplar, pero el comportamiento no. Y estoy hablando de inteligencia emocional y estoy hablando, en este caso, de indicadores claramente de resultados. Por ejemplo, hemos entrevistado a algunas personas cuando me dicen, tiene un desempeño excepcional. Él logra las metas que se le establece, pero no maneja mucho sus emociones. Comportamiento y desempeño. Tengo una bomba de tiempo, ¿verdad? Que en cualquier momento puede ser. Indudablemente hay un resultado que quiero, en este caso, compartir con ustedes. Nos da alguna posibilidad de poder decir que Beto es la mejor opción, podría ser a Ana. Pero déjenme únicamente avanzar más en el caso. Mutu, ¿verdad? Es, al ser utilizado, evalúa a los candidatos a través de un software que tienen. Y este es un sistema de análisis de lenguaje natural para la evaluación de candidatos. Mutu, además de ser operativo, es también digital y opera claramente con la trascendencia de lo que en este momento han colocado de inteligencia artificial. Mutu operaba únicamente operativamente variables y las cruzaba. Ahora no. Lo están desarrollando directamente y al comprarlo, usted lo puede, en este caso, utilizar. ¿En qué me serviría? Bueno, tendría datos claramente establecidos sobre las hojas de vida, sobre los currículos, sobre la formación. tendría un análisis, una herramienta valiosa sobre las habilidades, la experiencia y la competencia y podría, en este caso, crear un escenario para dar posibles respuestas de los mismos y verificar si lo que usted ha hecho directamente con ellos coincide. El análisis de los currículos es importante. Por ejemplo, y acá déjeme, en este caso, hablar un poco sobre esto. Hay una investigación, 2014, la puede ver, la tiene, en este caso, la Universidad José Simeón Cañas. Es una investigación muy buena de lo que se hace la falsedad material, ¿verdad? Todos aquellos documentos que a veces se anexan y son falsos. Mutuo es una de las que nos permite, en este caso, evaluar, ¿verdad? Todos los atestados que de repente puedan estar. Normalmente, la identificación de esto nos permite saber la fiabilidad de las personas. Segundo, el análisis de la respuesta durante los cuestionarios, la forma en que se expresa, la forma en que se visualiza en un, en dos de los simuladores que se tienen, nos van a permitir establecer dos rangos. número uno, tiempo de respuesta, ¿verdad? Alguien me dice, eso lo obtengo en la parte psicológica. No, eso lo obtengo en este caso claramente frente a una problemática, frente a un tiempo específico y frente a un recurso que tengo como caso directo. Eso me va a ayudar a saber si en determinado momento el funcionamiento que el candidato que estoy evaluando, que la funcionabilidad que estoy buscando es el más directo. Y para poderme no comer los tiempos, me ayuda también la comparación de las descripciones de puestos. Usted sabe que cuando diseñamos las descripciones de puestos, es necesario tener un elemento simétrico directamente sobre el perfil que se tiene. Ya no se diga el comparativo sobre habilidad, experticia y los requisitos que se tienen, la identificación de los patrones, ¿verdad? Mutuo en este caso lo está claramente calificando y nos va a ayudar en eficiencia, objetividad, análisis, profundidad, toma de decisiones y por supuesto en evidencias claramente establecidas. Antes de ponerle la última, me quedo acá porque ya estoy rozando los 40 minutitos y antes de colocarle los software que no me dan a mí ni un 5 por anunciarlos, ¿verdad? Y promocionarlos, ¿verdad? Porque no me dan nada por colocarlos. ¿Qué piensa usted? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo ve este apartado? Tenemos alrededor de algunos minutitos para no consumirme los otros minutitos y ver, por ejemplo, la herramienta de seguimiento de candidatos, el ATS que usted utiliza, la herramienta de evaluación de habilidades en línea, ¿verdad? También que usted la utiliza, las evaluaciones psicométricas que usted utiliza, las entrevistas mediante videoconferencia que le evitan en este caso claridad en todos los procesos cuando tiene que manejar un escenario claro y todos aquellos cuestionarios que son manejados como cuestionarios de referencia o proporcionales que son las herramientas mínimas necesarias para no abordar esto y ver en este caso los software que en este caso tenemos acá y que no me dan todo lo contrario, nos lo ponen cada vez más caro, ¿qué piensan cada uno? Déjenme únicamente pasar en este caso lista. Mayra Aparicio, ¿qué piensa de todo esto que hemos visto? He corrido un poco, ¿verdad? Espero que no se me haya cansado alguien, ¿verdad? Hemos corrido así un poquito. Pues estoy deseosa de saber cómo el software como dije usted que lo iba a poner porque realmente eso facilita el trabajo de recursos humanos Ya lo vamos a poner. Facilita el trabajo de recursos humanos y le da más como decir herramientas para poder tener mejor criterio para poder seleccionar a la persona y dónde. ¿Usted cree que lo que es un software podría minimizar en este caso el impacto? ¿Qué piensan? El impacto de impacto de evaluación, impacto de contratación. Pero en escoger a la persona idónea. Sí, sí. Es decir, ajá, es decir, ayuda para escoger a la persona idónea. Ok. Gracias, Mayra. Keisel, Valeria, ¿qué piensa de todo esto que hemos dicho? Buenas noches. Pues con el modelo que se ha visto, ¿verdad? Pienso que es bastante importante porque aunque no lo sabíamos por el nombre, en la empresa también se utiliza bastante, ¿verdad? las entrevistas conductuales que sí, así como lo decía usted, no solo llevarse por lo primero, ¿verdad? Por lo que se ve aparentemente, sino de profundizar, porque eso lo he visto bastante en el trabajo, que a pesar del currículo, nosotros lo investigamos antes de la entrevista, investigamos las referencias, el lugar de trabajo anterior, el historial laboral que la persona ha tenido, de igual forma, tratamos de buscar información más profunda de lo que él ha indicado, ¿verdad? Y digamos, en las referencias personales también se da bastante, se investiga hace cuánto lo conoció, cómo lo conoció, y totalmente eso es apropondizar bastante el perfil de la persona, también he estado viendo lo de evaluación de compromiso, es bastante importante, porque si él se entrevista a un montón de personal, pero cuando se le hace lo del compromiso, ¿verdad? Evaluar el compromiso que la persona tiene, muchas veces por salir del compromiso dicen sí, y ya cuando uno va a ver y lo evalúa, ya esa persona o sea, está decidida a irse de la empresa o algo así, solamente eso. Yo creo que es una de las cosas que de repente están dañando y están en este caso perfilando de una manera negativa la rotación de personal, ¿verdad? Hoy me decía uno de los gerentes que están preocupados. Cristian Lozano, ¿qué piensas? Buenas noches. Sí, fíjese que en mi caso pues yo me llevo algo nuevo, por ejemplo, el caso del modelo mutuo para mí es algo nuevo, ¿verdad? Realmente, de hecho, no lo conocía, tal vez este puntualizamos algunos detalles ahí, ¿verdad? la que usted mencionó, por ejemplo, la entrevista conductual, la evaluación de compromiso, pero más no sabía cómo se llamaba ese modelo, ¿verdad? Este, en el caso nuestro, en la empresa donde yo trabajo, se utiliza mucho la evaluación de compromiso, no solo en el campo externo, sino que en el interno, ¿verdad? Ya que este, hay mucha promoción interna de parte de la empresa, pues, y ahí es donde se mide también qué tanto es el compromiso que tiene el colaborador hacia con la empresa, ¿verdad? Entonces, este, no solo se mide en el caso nuestro, solo externo, sino que también interno. Y qué interesante porque de repente a veces únicamente lo tomamos a nivel interno y no muchas veces a nivel externo. Excelente, Cristian, y tiene razón, es uno de los elementos que debemos de tener. Melissa Roque, ¿qué piensa de todo esto? Pues, la verdad que creo que a veces no llevamos como todo el proceso en sí, ¿verdad? Entonces, por eso tendemos a fallar en cuanto a ciertos candidatos, ¿verdad? Porque quizás, como usted explicaba anteriormente, ¿verdad? Necesitamos ser, o sea, tener un proceso sistemático que es paso a paso, pero a veces que nos saltamos un paso y ahí vemos que nos faltó información o no vemos en sí como la verdadera experiencia que puede tener la persona y también en cuanto a lo sistémico, pues, como le comentaba anteriormente, ¿verdad? Son una parte de un rompecabezas y le quitamos esta parte, entonces, ¿cómo podemos llegar a esa conclusión? Entonces, ¿qué hacemos? Ah, pues, yo creo que sí, es más idóneo, entonces, porque en esto salió bien y lo demás, pues, no sé, ¿verdad? Para a veces salir del compromiso en cuanto a ciertas plazas, ¿verdad? Entonces, creo que si en este caso nosotros lleváramos en sí el proceso completo, podríamos determinar en sí qué personas son las idóneas para los puestos que estamos solicitando, ¿verdad? Aunque en ciertas en cierta forma sí es un poco más largo el proceso, entonces, creo que tendríamos que también buscar la forma en la cual optimizar el proceso para hacerlo más fácil de aplicar, porque a veces no tenemos como el tiempo, ¿verdad? Sí, sí, el problema muchas veces es la cultura, organizacional que tenemos, ¿verdad? Que nos piden de repente con muy bajo espacio. Arely Escobar, antes de por ahí mostrarles las siguientes etapas, Arely, ¿qué piensas? Hola, buenas noches, fíjense que yo creo que, bueno, yo no conocía el modelo realmente, pero lo que lo he escuchado explicar a usted, creo que sí es importante porque muchas veces o en algunos casos las personas se dejan llevar por lo que se sabe de la persona o porque, ah, porque yo la recomiendo, entonces es bueno, entonces, y al final, cuando la persona ya está en el puesto y tiene que dar los resultados que tiene que dar, no del ancho, y entonces ahí es donde las personas empiezan como a criticar y usualmente el salvadoreño tiene eso como, ah, no, el puesto te quedó grande, pero realmente así es de cierta, creo que no es problema de la persona de a quién contrataron, sino porque como no se iba el proceso en orden de cada paso de conocer, de saber o de evaluar a la persona, creo que a veces es porque, creo que a veces se da el hecho de que se contrata mal a alguien. Y tiene razón, ¿verdad? Porque normalmente se contrata a veces por sugerencia, ¿verdad? Este día me sugerían a una persona, se me acaba de enfermar uno de los colegas que trabaja conmigo y la verdad es que no es esa la verificación. Michelle Margarita, ¿con qué se queda? Hola, no sé si me escuchan que tengo un poco de falla de entender. Sí, sí. Sí, creo que como decía mi compañera Arely, muchas veces las empresas se saltan como ese proceso de reclutamiento y de selección o no se lleva a ese orden y creo que es muy importante de que a la hora de elegir a una persona en un puesto no solo se vean las recomendaciones, es como el ejemplo que mostrábamos. O sea, Ana, por ejemplo, puede tener las competencias idóneas del puesto, pero realmente el trabajo en equipo si no lo cumple bien pues no lo va, a lo mejor el puesto no es para ella, ¿verdad? Porque como un gerente de marketing pues tiene que llevar un cierto grupo de colaboradores y tiene que trabajar en equipo. A lo mejor yo creo que en esos casos de todas las herramientas de la herramienta que vimos creo que es bien importante como tener claro como área de recursos humanos establecer ese proceso en el que uno va a reclutar a las personas porque si no se hace bien no vamos a lograr obtener los resultados que esperamos o no vamos a escoger a la persona idónea. Y tiene razón, ¿verdad? La idoneidad es una de las cosas que buscamos. Antes de darle la palabra a la siguiente persona y ir pasando lista, déjenme únicamente compartir con ustedes algunos de los software que les podría interesar a ustedes que están en parte de lo que es el desarrollo. su servidor está en este momento en un proyecto de realidad virtual, ¿verdad? Con la Universidad Benito Juárez en Puebla, México y estamos en este caso desarrollando algunas apuestas claras sobre direccionamiento a través de talento humano, a través de administración y a través de comunicación estratégica y marketing, ¿verdad? que son nuestras áreas directamente y aquí hay una serie de, me imagino que más de algunos lo han verificado, hay unas mejoras claramente, ¿verdad? En algunos, Toddville es uno de ellos, ¿verdad? Entrevistas en video, Probabilidades, Berkey es otro, ¿verdad? Muy bueno, ustedes me imagino que lo han de utilizar, ve bastante lo psicométrico pero también ve la forma de evaluar personalidades pero sobre todo al momento de ajustar preguntas claras, ¿verdad? O los famosos simuladores que vienen como parte del DEX, ¿verdad? Que nos proporcionan. Entiendo que al final de este año hay una nueva ola que viene claramente en software de talento humano desde lo que va bueno, ustedes lo saben en este momento en nuestro país hay una ola ahorita con la factura electrónica claramente establecida, ustedes lo saben, ¿verdad? En nuestro WhatsApp ya las tenemos todas las facturas electrónicas y claramente se va a establecer un direccionamiento. Costa Rica tiene en este caso una apuesta muy fuerte directamente con el centenio que ellos están manejando sobre evaluación de perfiles a nivel regional es muy fuerte Costa Rica al igual que Panamá, ¿verdad? Entonces, solo déjeme seguir en este caso corroborando con algunos colegas que están por acá Madeline Alexandra Reyes Ayala ¿con qué se queda? Buenas noches a todos creo que esta jornada ha sido bastante interesante y bastante enriquecedora estoy de acuerdo con todos los puntos que expusieron mis compañeros anteriormente la verdad es que es súper importante llevar un sistema con los pasos en orden sabiendo exactamente qué es lo que necesito hacia dónde tiene que ir esta persona que voy a contratar para que al momento que la persona seleccionada ingrese de verdad estemos los más seguros posible de que es la más idónea para desempeñar el puesto que requiere la plaza ¿verdad? De manera personal no conocía el método como tal creo que algunas de las cosas que constituyen si las he aplicado en el proceso de reclutamiento pero sería una mentira de mi parte decirle que lo he hecho así de manera puntual y puntual ¿verdad? Y creo que impuestos que requieren más pensamiento lógico por ejemplo gerenciales no digo que los demás no ¿verdad? pero impuestos gerenciales o de jefatura el poder tener un contexto completo de la persona es súper indispensable porque esas personas no son las cabezas de nuestros equipos de trabajo ¿verdad? Entonces si la cabeza está mal todo el equipo va a estar mal ¿verdad? Me parece súper interesante y también el hecho de que ahora hay tanta diversificación en cuanto a softwares que nos pueden ayudar a poder desempeñar esta tarea de mejor manera ¿verdad? Yo fui yo he sido de la de reclutamiento que me ha tocado ir a manito ¿verdad? O sea hasta me ha tocado hacer evaluación de pruebas psicométricas así a mano ¿verdad? Con manual en mano y lápiz y calificando a patita ¿verdad? Ahora ya no digamos ya tener un sistema que nos ayudan y nos ahorran tiempo en ese tipo de tareas y nos dejan más espacio para poder implementar otro tipo de evaluaciones que nos permitan conocer de una manera más integral al sujeto que estamos sometiendo a prueba para nuestras plazas súper interesante la jornada y de bastante provecho de aprendizaje Excelente Madeline y tiene razón ¿verdad? Aunque usted no lo crea hay algunas empresas grandes como lo está diciendo Madeline que lo hacen manualmente ¿verdad? Todavía se hace manualmente a veces por por asuntos de costo ¿verdad? Vitina Magaña ¿con qué se queda? Bueno buenas noches este si me parece bien interesante todo lo que se ha hablado no es no tengo experiencia en la parte de reclutamiento para nada si convivo con las otras áreas de recursos humanos e incluso capturé la pantalla con los sistemas que usted presentaba porque me interesa mucho y hay algo que que yo he visto que se está usando también y es el sistema DISC no sé si usted lo ha escuchado y si y si considera que es un un sistema efectivo que se pueda tomar en cuenta a la hora de contratar de acuerdo al perfil el sistema DISC yo lo he escuchado como le digo no lo conozco a profundidad y lo que hace es evaluar cómo son los estilos de comportamiento de las personas y de acuerdo a ello si es o no apto para el puesto entonces este me gustó mucho esa parte de los sistemas y en el caso de que tal vez usted haya escuchado sobre el sistema DISC no sé o algunos de los compañeros capaz que en sus empresas tienen test con esa información o sea quisiera yo que me dijera si puede ser efectivo realmente en este proceso de selección me preguntaba eso porque he escuchado mucho sobre sobre el sistema y que se hacen evaluaciones que define el estilo de comportamiento de la persona y que ahí dice si una persona es ad hoc con el puesto de trabajo que se está buscando entonces tal vez alguien lo haya escuchado y pueda decirme si eso realmente es efectivo porque mientras usted lo explicaba que me parece buenísimo que ahora se esté utilizando soporte tecnológico para poder hacer e identificar ciertas actitudes y tanto de habilidades blandas como de habilidades técnicas me preguntaba también por ese sistema que creo que es un poco nuevo y que las empresas lo están utilizando ahora gracias vamos a tener vamos a tener más adelante un apartado directamente para eso y vamos a dejar un ejercicio claramente para para todos verdad para que podamos investigar y tiene razón verdad hay algunos que ya son no viejos verdad sino que ya procesos que de repente se están utilizando Gloria Elizabeth Linares ¿con qué se queda? Bueno buenas noches buenas noches súper súper interesante entré un poquito tarde a la a la reunión pero lo que escuché me pareció súper interesante primero es como tener muy claro qué es lo que necesitamos en la empresa y después buscar al mejor candidato y todas las herramientas que ha dado verdad para hacer un proceso adecuado me parecen muy interesantes porque de verdad que solamente así vamos a elegir a la persona idónea sería como mucho decir que vamos a ir con todo no sé completo todo lo que nos ha dado pero tal vez por el momento no se pueda implementar pero poco a poco creo que las empresas podemos ir implementando cada una de estas herramientas y justo verdad porque es para la mejora de la empresa no podemos contratar candidatos que que de repente por una solo una recomendación podamos decir que es idóneo verdad y que al contrario nos vaya a hacer más daño en la empresa así es que bueno le agradezco pues porque todo todo el contexto de las clases son súper interesantes gracias Gloria gracias porque y es importante verdad una de las cosas que mirábamos ayer era poder ofrecer en un plan de mejora y Gloria lo ha dicho muy bien verdad una visión de futuro para que la gente pueda en este caso estimularse y eso es parte del proceso recuerde que siempre le voy a estar pasando no se preocupe por las presentaciones ahí se las voy a estar colocando en en el grupo de whatsapp verdad igual que la de ahora ahí va a estar colocada verdad en este caso para que ustedes la puedan estar observando viendo y alguna duda indudablemente estaremos siempre a su servicio quisiera escuchar en este caso a Roxana Elizabeth González estoy ahorita acá en la matriz de asistencia estoy en este caso tratando de de recoger una muestra de todos ustedes qué piensan de todo esto con qué se queda buenas noches a todos realmente yo no trabajo directamente en el área de recursos humanos en algunas ocasiones me ha tocado quizás apoyar a lo mucho en llamar al candidato para el área que se va a ocupar pero sí me gustaría que en la empresa donde estoy se implementara un plan de capacitaciones no solamente en el área técnica o profesional de todos nosotros pues porque un detalle tan sencillo como el que se mencionaba en reuniones anteriores de celebración de cumpleaños no se tiene en la empresa entonces son cosas que que no se manejan no sé por qué razón yo solamente tengo dos años de estar ahí y hay bastantes cosas que cambiar y creo que estos tipos de acciones que yo he buscado por mi propia cuenta aportan y me gustaría también transmitirlo al área de encargada pues de seleccionar el personal excelente excelente tiene razón Rosana son cosas a veces las básicas diría Peter Senge verdad en su quinta disciplina lo básico es lo elemental María Guadalupe muy amable Rosana María Guadalupe Ábalos el micrófono bueno gracias buenas noches si es muy importante todos los temas que nos han estado impartiendo y este en el tema de hoy pues me me ha gustado bastante porque cuando se quiere contratar una persona para X plaza la empresa no debe de perder el enfoque este también el objetivo verdad para cubrir esa plaza y darle cumplimiento este a los procesos de selección ¿por qué? porque al contratar este la persona idónea para el puesto idóneo pues la empresa se vuelve más productiva y este le cumple con los objetivos verdad tener una persona que esté apta para el puesto pues la la empresa se vuelve más este productiva y cumple sus metas que es el objetivo de toda empresa y tiene razón verdad la productividad es la que nos nos direcciona Sergio Chamorro ¿con qué se queda? Buenas noches a todos verdad como siempre aquí adquiriendo conocimiento verdad es importante para mí los procesos de una empresa verdad y el proceso de selección es de lo más importante para buscar el personal idóneo para el puesto la tasa que la empresa quiere en este caso tener verdad y como se me ha olvidado la palabra entonces estos métodos verdad nos ayudan a ser objetivos a la hora de la selección personal seguir un proceso sistemático verdad es importante para no obviar ningún paso porque al obviar un paso eso nos nos da nos disminuye la probabilidad de tener un candidato idóneo para el puesto que se quiere rellenar en la empresa verdad yo he llevado algunos procesos de selección verdad en lo que usted hablaba verdad cuando hablaba de las pruebas de competencia técnica verdad siempre se dirigían a que las hacía digamos el jefe inmediato verdad pero con lo que usted ha hablado dice que también en el proceso de selección verdad también lo puede hacer la parte de talento verdad entonces yo creo que verdad estos software que aparecen verdad es importante que la empresa lo vea como una inversión porque al final esto le va a ayudar a tener el mejor candidato verdad y pues teniendo el mejor candidato puede ser que son digamos son las personas que ayudan a lograr las metas y los objetivos de una empresa a ser la más productiva verdad entonces con eso me quedo gracias Sergio y tiene razón verdad la verdad es que es una inversión estamos haciendo un estudio en este momento en tres países verdad que son Guatemala El Salvador y Costa Rica cuánto está las empresas verdad medianas dispuestas a invertir en algunos software verdad se está haciendo una investigación en este momento y realmente a veces es muy escaso verdad quiero agradecerles y invitarles el día de mañana estaremos en este caso perfilando claramente un bosquejo el día de mañana habrá una tarea para el día siguiente tarea sencilla verdad únicamente no tiene que entregar nada únicamente vamos a estar bosquejando algunos casos así como el de ahora quizás hemos volado verdad en algunos en algunos momentos verdad y quizás habrá que profundizar no obstante hay una agenda que cubrir pero sin que esto nos lleve a olvidarnos del pragmatismo el uso de la evaluación de los candidatos termino diciendo esto la escogitación de candidatos es responsabilidad muy propia de la gerencia de talento humano por lo mismo debe de tener respuestas verdad es un principio elemental lo diría Durkert verdad directamente no podemos en este caso pensar que la parte únicamente administrativa nos nos enfoca a nosotros sino también la parte técnica creo que Douglas por ahí nos comentaba al inicio qué clase de entrevistas son las que se necesitan si son entrevistas únicamente aproximadas o son entrevistas en este caso extrañadas verdad que a través de y desde allá le digo cuál es la tarea que usted va a tener investigar al menos el nombre de un simulador verdad de un simulador de entrevistas técnicas verdad que exista gratuitamente verdad y que únicamente nos diga el nombre al momento de pasar la lista verdad este va a ser para el día de pasado mañana que sería qué día sería porque algunos veo que estaban escribiendo por ahí y creo que algunos pensaban que ahora era jueves fíjese que no voy a ventanear a quien me estaba diciendo por ahí verdad que ahora era jueves verdad entonces le dije no es martes entonces para el día jueves les parece verdad les parece bien investigar un simulador verdad que sea gratuito o que tenga el demo verdad que son 15 22 días hay algunos que son 60 verdad para poder hacer entrevistas de cualquier cualquier categoría verdad que permita puede hacer en este caso entrevistas directamente técnicas que pueda ser en este caso operacionado por nosotros verdad que pueda en este momento hay una ola gigante enorme se le dio por experiencia propia porque yo estoy en este momento cursando y estableciendo desde mi empresa este vínculo directamente con inteligencia artificial hay una ola enorme sobre direccionamiento en el área de talento humano sé que en este momento el costo es alto pero se calcula que alrededor de año años seis meses años tres meses el costo va a bajar significativamente verdad antes el simulador en este caso de un holograma podía costar alrededor de dos mil dólares ahora lo tenemos alrededor de veinticinco dólares mensuales verdad y podemos tener un holograma fácilmente si no es que tenemos en este caso el demo claramente a través de quinientos créditos verdad usted lo sabe muy bien que lo puede desarrollar entonces un simulador para el día jueves solo el nombre y de qué se trata ese simulador para que en este caso con todos los que estamos participando podamos tener son las nueve con dos minutos me siento como que radio reloj verdad a esta hora verdad así como radio reloj perdónenme discúlpenme que me volví a los años verdad mozos del primer año de la universidad pero qué gusto es tenerles y de verdad me es muy grato trato de correr para poder que nos alcance el tiempo verdad y indudablemente alguno me estaba preguntando acá cuál era el nombre de la empresa no le puedo decir la empresa porque sería antiético son parte de la de la cartera de empresas que tengo es como si alguien de ustedes contratara a mi empresa no podría verdad es firmamos un contrato de confidencialidad yo tengo dos empresas que son competidoras viera que interesante verdad son competencias entre ellos entonces son empresas en este caso de tecnología pero son casos verdad que nos enfrentan cada enfoque diferente feliz noche buen provecho que la pase muy bien nos vemos mañana y mañana le prometo tenemos también una visita de un caso práctico con el tema de mañana así que vamos a meternos de lleno en eso buenas noches gracias feliz noche feliz noche feliz noche buenas noches buenas noches buenas noches gracias gracias Gracias.